Bienvenidos a Resurrección y Vida, soy Juan Alberto Uceche, siervo de Jesucristo, ingeniero mecánico y licenciado en Teología. En este canal hablamos de las cosas de Dios. Si te interesan estos temas, suscríbete y activa la campanita para que cuando suba un nuevo video tú seas notificado. Vamos a hablar hoy del tema que el Papa Francisco no es el falso profeta. Hay muchos videos donde se afirma que el Papa Francisco es el falso profeta de la Biblia del capítulo 13 del Apocalipsis. Veamos a ver si es verdad eso o si no es cierto. Ahora, ¿quién nos puede dar una respuesta creíble sobre eso? Bueno, quien nos puede dar una respuesta creíble sobre eso es Dios mismo. Entonces veamos qué dice Dios al respecto sobre el falso profeta. Entonces, en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 11, empieza a hablar del falso profeta porque el apóstol Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, es una isla que queda en el mar Mediterráneo, por causa de la palabra de Dios. El imperio romano lo había desterrado para allá. Entonces, él estaba parado sobre la arena del mar y vio surgir dos bestias, una que surgía del mar y otra que surgía de la tierra. La que surgía de la tierra es el falso profeta. Entonces dice así, después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía cuernos semejantes a los de un cordero. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, él tenía una apariencia de piedad de un corderito, tendrá una apariencia de piedad de un corderito, pero hablaba como dragón. O sea, todas las cosas que hablaba eran cosas diabólicas. Entonces, hay gente que dice que el Papa Francisco es el falso profeta, pero el Papa Francisco no habla como un dragón. Él no habla como un dragón. Puede ser que algunas de las cosas que él dice que las firmas son cuestionables o no las dice de manera correcta, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Pero no habla, no se puede decir que habla como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, cuando venga el falso profeta, cuando venga el falso profeta, estará presente también el anticristo. Estará presente y el anticristo no está presente. ¿Dónde está el anticristo? No ha llegado todavía. Su llegada está muy próxima, pero no ha llegado todavía. Entonces, esto niega que él sea el falso profeta y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, el falso profeta hace que la gente adore al anticristo porque el anticristo va a sufrir una herida mortal. Y esa herida mortal, una herida mortal mortal mata. O sea, el anticristo va a morir y va a resucitar. Entonces, esto, esta palabra nos dice que Francisco no es el falso profeta. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo de la tierra delante de los hombres. ¿Tú has visto al Papa Francisco hacer descender fuego del cielo? Yo no lo he visto. Y eso hubiera salido en la presa. Yo no lo he visto. No he visto eso en la noticia. Entonces, esto nos dice que Francisco no es el falso profeta. Y engaño a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la primera bestia que sufrió una herida de espada, que sufrió una herida de espada y vivió. Francisco no le ha ordenado a la gente que se haga una imagen del anticristo porque empezando que donde está el anticristo. Y se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que adorase. Menos, menos, menos. Entonces, ya hasta aquí ya vemos que Francisco, el Papa Francisco, no es el falso profeta. Y hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres y libres de clavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esa es la marca que es el falso profeta quien va a hacer que la gente se ponga esa marca. Bergoglio no le ha dicho, no tiene autoridad, empezando que uno tiene autoridad para hacer que todo el mundo se ponga una marca. Eso tiene que haber una dictadura mundial, una dictadura bestial mundial, ¿verdad? Que pueda ordenar eso. Bergoglio no tiene esa autoridad. Él no es el falso profeta, claramente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Este es el famoso 666, 666, 666. Entonces, Francisco Bergoglio no es el falso profeta. Él es otra cosa. Él es un Papa. Es un Papa que está conduciendo a su Grey hacia el ecumenismo. Pero eso es otra cosa. Ese es otro tema diferente, ¿verdad? Está conduciendo a su Grey hacia una religión mundial donde ahí van a caber los ateos, van a caber los musulmanes, van a caber... Todas las religiones, todas las religiones, ¿verdad? Entonces, pero ese es otro, otro tema. Él está conduciendo a su Grey hacia allá. Pero el falso profeta no es. También hay gente que dice que él es el último Papa, basándose en las profecías de Malaquías. La profecía de Malaquías. Malaquías fue un monje que escribió 112 lemas referidos a 112 Papas. Entonces, el Benedicto XVI fue el 111. Benedicto XVI fue el Papa 111 de ese, de esas 112 lemas, de esos 112 lemas que escribió Malaquías. Entonces, después de Benedicto XVI vino el Papa Francisco. Entonces, la gente, estos que dicen que él, que Francisco es el último Papa, hablan con lógica, ¿verdad? Razonan de manera lógica y dicen, bueno, si Benedicto XVI es el 111 y después vino Francisco, él es el 112. Hablan con lógica, pero se olvidan de algo muy importante. Un razonamiento lógico no siempre conduce a la verdad. Te repito, un razonamiento lógico no siempre conduce a la verdad. Uno puede razonar con lógica y llegar a una conclusión equivocada. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando uno razona con lógica, pero no tiene toda la información, no tiene todos los datos. Cuando uno no tiene todos los datos, aunque el razonamiento sea lógico, uno no llega necesariamente a la verdad. Puede llegar a algo errado. Entonces, ellos razonan con lógica diciendo, bueno, Benedicto XVI fue el 111. Y la lista de Malaquías tiene 112. Entonces, este es el 112, porque después de 111 viene 102. Te razonan con lógica, pero le falta información. Primero, ¿qué información le falta? Primero, Malaquías no enumeró los 112. Lemas. Aunque escribió 112, no los enumeró. ¿Por qué no los enumeró? Bueno, porque cuando él llegó al 111 y escribió el lema correspondiente a ese Papa, entonces él después dejó un espacio en blanco donde caben varios lemas. Y después de ese espacio en blanco fue que escribió el último lema referido a Pedro el Romano. Entonces, en ese espacio en blanco caben varios lemas. Entonces, Francisco empezó a llenar ese espacio en blanco. Es el primer Papa que llena ese espacio en blanco. Entonces, Francisco Bergoglio no es Pedro el Romano y no es el último Papa y tampoco es el falso profeta. Él es otra cosa. Él es un Papa que está conduciendo su Grey hacia el ecumenismo, ¿verdad? A una religión ecuménica. Pero ese asunto, ese es otro tema bastante largo y bastante polémico, por cierto. Porque no se sabe con certeza qué va a ocurrir. No se sabe con certeza qué va a ocurrir en estos próximos años, en estos próximos años en el mundo. El mundo está cambiando violentamente, violentamente, ¿verdad? Ya empezó la angustia en la gente con este coronavirus, ¿verdad? Y eso está profetizado por Lucas. Lucas, Lucas, cuando habla de los tiempos del fin, dice que los hombres desfallecerán de temor ante la expectativa de las cosas que sucederán. Pero nosotros los cristianos tenemos nuestra fe basada en nuestro Señor Jesucristo. Y si le somos fieles, él será aún mucho, mucho, mucho más fiel y nos guardará de todo peligro y de todo mal. Entonces, no crean eso de que Francisco Bergoglio es el falso profeta. Tampoco es su último papa. El último papa se va a llamar Pedro el Romano. Pedro el Romano. Entonces, de Francisco a Pedro el Romano hay mucha diferencia. Hay que hacer malabarismo para decir que Francisco es igual a Pedro el Romano. Bendiciones para todos. Entonces, acuérdate de suscribirte a este canal para cuando suba un nuevo video, tú seas notificado. Bendiciones para todos.